Nosotros empezamos en julio del 81, así que van 40 años de estar acá, en la esquina. ¿Y qué ha cambiado? ¿Rubén ha cambiado el oficio? El oficio va cambiando porque hay máquinas modernas, hornos modernos, así que es un poco más llevadero. El oficio de panadero ahora es un poco más fácil. Hay máquinas nuevas, también hay hornos modernos, entonces se hace más llevadero. ¿A qué hora se levanta un panadero? En el caso nuestro empezamos a las 4 de la mañana. Los empleados míos vienen a las 4 de la mañana, así que trabajan hasta el mediodía. ¿Es un oficio que se elige? Depende de las circunstancias, por ahí se elige, porque a mí me gusta, nos gusta, y bueno, y por ahí las circunstancias hacen que uno tenga que seguir en esto, o tome este trabajo, ¿no? ¿En cuanto a los insumos, algo cambió con estos 40 años? Sí, siempre se van mejorando los productos y en la variedad también hay mucha variedad en productos que se comercializan. Y bueno, nosotros también nos adaptamos a lo cotidiano, por lo tanto hay variedades nuevas, hay tortas nuevas, hay variedad en bizcochos nuevos, y eso es lo que pasa ahora. Rubén, en el marco de esos 40 años, ¿se imaginó atravesar una pandemia y qué consecuencias ha tenido? Nunca nos imaginamos que íbamos a pasar una pandemia tan jodida. ¿Y qué me preguntaste después? ¿Y qué consecuencias ha tenido? Las consecuencias fueron jodidas porque justo en el año pasado bajaron las ventas, la gente no salía a comprar, no caminaba la gente, estaban todos en las casas, había que cuidarse. Por lo tanto, no vendíamos, vendíamos poco. ¿Y después fue repuntando un poco? Y a medida que la gente se fue incorporando a las oficinas o a donde sea y fueron abriendo los lugares de trabajo, fue mejorando las ventas.